No podemos bajar la guardia frente a las enfermedades respiratorias. En Soacha, al sur de Bogotá, murió un hombre que llegó con graves complicaciones y que padecía el virus H1N1. La alerta de las autoridades sanitarias no solo se presenta en el centro del país, sino en Norte de Santander, en Willia y en Venezuela, donde se presentaron casos de víctimas fatales este año. Les vamos a contar cuáles son las señales de alarma. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Tenemos reportes desde el centro del país, Cúcuta, Neiva y Venezuela. Comenzamos con Julián Ríos, quien está en Soacha. Julián, ¿qué se sabe sobre este nuevo caso? Buenas tardes. Buenas tardes, pues precisamente se trata de un paciente identificado como José Zuluaga Zapata. Inicialmente esta persona fue atendida en el hospital de Bosa, muy cerca aquí a la localidad de Soacha. Allí las autoridades hospitalarias, precisamente el doctor Ferney Rojas, el director de urgencias de Bosa, nos ha entregado un parte médico y ha dicho que se trataba de un caso de H1N1. Sin embargo, aquí en el hospital departamental de Soacha, las directivas han dicho que esta persona no murió por esa enfermedad, sino que murió por una neumonía. Esto fue lo que nos reportaron inicialmente esta mañana las autoridades sanitarias de Bosa. El paciente que según los reportes médicos padecía H1N1 fue identificado como José Zuluaga Zapata, de 58 años de edad, y falleció en la clínica vascular de Soacha, en Cundinamarca. Aunque inicialmente fue atendido en el hospital de Bosa, de segundo nivel, el director de urgencias de este centro asistencial confirmó el caso y entregó el informe médico de la atención que se le prestó al paciente cuando ingresó el pasado 23 de abril. Quien, después de valorarlo, hace una impresión diagnóstica, una falla respiratoria, una bronconomonía, una cestis pulmonar y una hemorragia de vidas digestivas. El paciente queda hospitalizado para su estabilización y es remitido hacia unidad de cuidado intensivo. José Zuluaga Zapata se convirtió en la primera persona que fallece por el virus H1N1 en Cundinamarca durante esta temporada invernal, según los reportes de las autoridades sanitarias. Ante esta situación, las personas que han diario llegan al hospital de Bosa Centro están utilizando tapabocas para evitar el contagio de la enfermedad. ¿Qué le dijeron? Que hay una epidemia. ¿De qué? Del virus. ¿Y qué le han dicho? Pues que nos cuidemos. Que entremos con tapabocas. Es epidemia de gripa, entonces por eso están haciéndolo las vacunas, lo de para prevenir eso. Las autoridades se encuentran en alerta y están solicitando acatar las normas sanitarias para evitar la propagación del virus. Las autoridades sanitarias en el centro del país y en la localidad de Soacha han mantenido la alerta ante este virus de H1N1. El director aquí del hospital departamental, José del Carmen Mongui, explicó que sí se han presentado casos de H1N1, precisamente en las horas de ayer murió un paciente, pero dijo que José Zuluaga murió, fue de una nemonía. ¿Han tenido ustedes aquí algún caso reportado de H1N1 y de pronto de persona que haya fallecido? Bueno, en este momento nosotros tuvimos un paciente que falleció antes de ayer con un cuadro respiratorio que posiblemente es compatible con H1N1. El paciente fue sometido a necropsia clínica y estamos esperando los resultados de dicha necropsia. A ver si nos confirma la positividad para H1N1. Bueno, los estudios que se le hicieron. Pero no se trata del paciente por el cual estamos indagando, José Zuluaga. No, señor. Ese paciente no falleció de una infección por H1N1, sino de una neumonía adquirida en la comunidad. Fue una infección respiratoria adquirida en la comunidad. De todas maneras, en alerta máxima están las autoridades tanto de Cundinamarca como de Bogotá por el virus de H1N1. Desde Soacha, Cundinamarca, Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, gracias. En instantes vamos a regresar con más reportes en vivo desde la Secretaría de Salud de Bogotá por este nuevo caso de H1N1. Mientras tanto, vamos a Cúcuta, al norte de Santander, donde también hay preocupación de las autoridades sanitarias. En lo que va corrido del año, cuatro personas que tenían el virus H1N1 han muerto. Vamos en vivo a la capital de Norte de Santander con Zulay Ucruz. Zulay, ¿cuál es la situación en ese departamento? Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa Televidentes. Muy buenas tardes. Así es, las autoridades sanitarias han confirmado la muerte de cuatro personas por el virus H1N1 en las últimas horas en Cúcuta. Dos de estas personas murieron en el municipio de Pamplona. Frente a esta situación, los centros asistenciales tomaron las medidas preventivas para evitar que la pandemia se escienda. Escuchemos entonces las declaraciones del doctor Juan Alberto Vittar, subgerente de salud del Hospital Universitario Erasmo Meos. Se suprimió en una hora solamente la visita de los pacientes, sobre todo los pacientes respiratorios, y el acompañamiento solamente de un solo familiar. Adicionalmente a eso, se obligó el uso de tapabocas, y se le está indicando a los familiares que deben hacer lavado de manos, y además no saludar al paciente de manos, de beso, ni de abrazo, para evitar posibles contagios que pueden suceder. Frente a esta situación de emergencia ya se han tomado 100 muestras para confirmar o para desmentir si esas personas que se encuentran hospitalizadas en los diferentes centros asistenciales de la ciudad tienen H1N1. También es importante resaltar que en la zona de frontera, en los puentes fronterizos internacionales que unen a Cúcuta con Venezuela, también se están tomando las medidas preventivas para evitar la expansión del virus, ya que las autoridades del estado Tachirán han confirmado que en esta parte del país venezolano hay 119 casos del H1N1 confirmados. Esta es toda la información desde Cúcuta, en Norte de Santander, Zulayucros, Noticias Caracol. Informaremos sobre esos resultados. Muchas gracias a Zulayucros por esa información. Y también en Venezuela, el virus H1N1 está cobrando vidas. Tres personas que tenían la enfermedad han muerto en la última semana, por lo que el gobierno hizo un llamado a la vacunación. En municipios de los estados Zulia y Tachira, fronterizos con Colombia, los organismos de salud trabajan en labores de atención y vacunación. Glenda Hernández, de nuestro canal Aliado Benefición, nos envió este reporte. Y Turri aseguró que el Ejecutivo Nacional, desde el programa Gobierno de Calle, está trabajando para contrarrestar la enfermedad. Destacó que más de tres millones de vacunas han sido aplicadas en el país. Que ellos mayores de 65 años o que tienen alguna enfermedad que los convierte en una población especialmente vulnerable, como es los diabéticos, los pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, los pacientes con cáncer. Ese grupo poblacional que corresponde aproximadamente a alrededor de tres millones de personas en el país, ya ha sido vacunado. La lucha, la pelea contra la gripe pasa fundamentalmente por la prevención. Y nosotros, por supuesto, con nuestros métodos, con la propia Secretaría de Salud y los equipos, atacando el problema, sobre todo en los sectores más débiles, con tratamiento y con vacunación. Y Turria denuncia que se ha tratado de atemorizar a la población sin sustento científico ni epidemiológico. La ministra de Salud anunció que en próximos días se reunirá con coordinadores epidemiológicos de cada estado del país para evaluar los posibles casos de gripe H1N1 que se puedan estar desarrollando, así como también hacer énfasis en las campañas de prevención. Son las 12 y 38 minutos de la tarde y ante la gravedad de la situación y de manera pedagógica, la doctora Fernanda Hernández nos va a contar cómo identificar los síntomas del virus, quiénes son las personas con más riesgo y qué hacer, doctora. Vanessa, muy buenas tardes para todos. Vamos a seguir escuchando durante muchos días sobre el virus de influenza H1N1. Es uno de los riesgos de esta temporada de lluvias para todos. Por eso, no se puede olvidar primero quiénes son los más vulnerables. Recordemos, niños menores de 5 años, personas mayores de 60, mujeres embarazadas y personas con problemas en las defensas o con enfermedades respiratorias como el asma. Segundo, esto puede empezar igual que cualquier resfriado común. Segundo, ¿cuándo preocuparse? Después de que la fiebre siga por más de tres días, malestar intenso, dolor en el pecho, dificultad para respirar. Y tercero, por favor, no olvide que usted tiene varias armas para prevenir y combatir este mal. Una muy importante que muchos no tienen en cuenta es el reposo. Si está con síntomas respiratorios por su bien y el de sus compañeros de colegio o de trabajo, mejor quédese en casa. Veamos más recomendaciones. Cuando una persona tose o estornuda, las partículas de saliva y los virus pueden viajar hasta 4 metros. Por eso es fundamental el uso de tapabocas. Básicamente tiene que cubrir nariz, cubrir boca con el fin de disminuir la dispersión de gérmenes. La frecuencia de uso, la frecuencia tiene que ser durante el tiempo que está la persona enferma y adicionalmente cambiarlo con una regularidad de una o dos veces al día. Fuera de eso, recuerde toser y estornudar adecuadamente. La forma correcta de toser es poniéndose de esta forma, poniéndose así, para que no haya posibilidades de transmitir gérmenes a través de las manos. Y si aún no se ha vacunado contra la influenza, todavía está a tiempo de acudir a su IPS. Vacunación está indicada para todo el mundo porque a cualquier persona nos puede dar la infección. Lo que pasa es que no todas las personas que les da la infección se complican. Entonces, digamos, el sistema de salud ha establecido vacunar a las personas que tienen mayor riesgo de complicaciones de forma gratuita y obviamente las demás personas pues tienen que asumir el costo de la vacuna. No se puede olvidar el lavado de manos frecuente con abundante agua y jabón, incluyendo las uñas y el espacio entre los dedos. Y si no dispone de agua y jabón, utilice un desinfectante o un gel con alcohol y evite, por favor, llevarse las manos a la cara, los ojos o la nariz. Así es como ingresan estos gérmenes a nuestro cuerpo. Feliz tarde. Seguimos hablando de esta noticia. La muerte de un paciente que tenía el virus H1N1 volvió a encender las alarmas sobre la presencia de esta enfermedad en el centro del país. Vamos en vivo a la Secretaría de Salud de Bogotá. Allí está Juanita Gómez. ¿Qué dicen las autoridades, Juanita, sobre este caso? Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Pues José Zuluaga, precisamente este paciente de 58 años que falleció, lo que dicen las autoridades del distrito en salud, es que él pasó por tres hospitales. Primero pasó por Fontibón, luego por Bosa y finalmente en Soacha. Pero eso sí, recibió la atención que requería, solo que se complicó. Pero precisamente me acompaña el doctor Jaime Urrego, él es director de Salud Pública de Bogotá. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó en este caso? Sí, el señor acudió al hospital de Fontibón en el mes de abril con un cuadro aparentemente de tipo gripal. Recibió tratamiento, diagnóstico y tratamiento médico por consulta externa. Luego los síntomas no remitieron, fue remitido, se volvió a presentar al hospital de Bosa, segundo nivel. Allí ya fue hospitalizado. El paciente al parecer tenía una condición crónica anterior que hizo que este cuadro infeccioso se complicara. Y dado el deterioro respiratorio fue remitido al hospital de Soacha, Cundinamarca, donde finalmente falleció el día 25 de abril. Doctor, hay tres casos por muerte de H1N1 en Bogotá. ¿Hay que preocuparse? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, en Bogotá y en todo el país tenemos un pico respiratorio. En Bogotá se han presentado más de 580 mil casos de gripa. De todos estos, que son cientos de miles, nosotros tenemos apenas 101 casos confirmados de H1N1. Y de estos, estas tres muertes que estamos en este momento registrando. La invitación a la opinión pública es que tengamos cuidado con todo tipo de cuadro gripal, tanto en niños como en mujeres gestantes, como en adultos mayores de 60 años. Porque hay que cuidarlo, cualquier condición crónica, hipertensión, diabetes, hace que cualquier infección por un virus, no solamente el H1N1, puede ser el adenovirus, cualquier tipo de influenza, se pueda complicar. Entonces hay que completar el esquema de vacunación, hay que mantener una alimentación, mantener la hidratación y acudir al médico cuando haya señales de alarma. Definitivamente no hay que alarmarse, simplemente tomar las medidas que se deben tomar en estos casos. Gracias doctor, me despido con un dato final y es que a la fecha en Bogotá se han presentado 583 mil enfermedades respiratorias agudas.